Poco más de 56 millones de pesos fue la inversión que se realizó en el Liceo Industrial de Osorno para construir su primera cancha de fútbol con pasto sintético. El proyecto se pudo ejecutar con aportes que entrega el Ministerio de Educación mediante los DAEM para mejorar la calidad de la educación y poner en marcha iniciativas que tengan un directo impacto en el desarrollo de las actividades deportivas y cognitivas de los jóvenes. Fue así como se construyó esta cancha cuyos trabajos deberían estar totalmente terminados dentro de las próximas 48 horas. Yo creo que esta cancha marca un antes y un después en el Liceo. Los chiquillos son fanáticos por el fútbol como todos nosotros, pero ellos más que nadie necesitan un espacio precioso como este para que aquí gasten las energías negativas, ¿cierto? Y se preocupen después solamente de estudiar. Pero yo pienso que la comunidad industrialina se lo merece. Por eso es que cuando llegaron estos fondos solamente pensábamos en poder entregarles esto. Los profesores y alumnos del Liceo Industrial de Osorno están felices con su nuevo recinto deportivo y esperan que muy pronto se puedan ejecutar proyectos de iguales características que le hacen muy bien al establecimiento que tiene más de mil alumnos, la mayoría de ellos varones. Los fondos de FAEP, que es el Fondo de Ayuda a la Educación Pública, aquí nos llegaron 56 millones 500 mil y fracción y esos 56 millones y tanto, todo se invirtió en esta cancha. ¿Cuáles son los proyectos de futuro? ¿Aquí todavía queda espacio en el recinto deportivo? Sí, queda espacio y da para soñar. Pero estábamos pensando que los próximos dineros que nos puedan llegar, destinarlo un poquito más a lo que es dejar más bonito el Liceo. Que sea más receptivo a la gente que nos visita, que tenga más comodidades para atender a nuestros apoderados. Se espera que este viernes ya se pueda hacer uso de la flamante cancha de pasto sintético, la primera que se construye al interior de un establecimiento municipal de Osorno.